¿Qué es la carrera que buscaba en el año 94? Pero la época universitaria fue una de las épocas que más me marcó, realmente fue un grupo muy lindo, pero además de ello, de toda la parte educativa, que realmente disfruté muchísimo, teníamos muchas actividades extracurriculares, teníamos las novatadas, teníamos actividades deportivas, teníamos actividades sociales, teníamos un poco de todo y había un lazo muy fuerte entre los profesores, los estudiantes e inclusive estudiantes de otras carreras. Entonces realmente fue una experiencia inolvidable. No es por desmeritar otras carreras o a otras universidades, pero el decir que uno es egresado de la UMA definitivamente que te abre puertas. Marca una diferencia porque uno sabe que no solamente es un profesional en su área, sino que es una persona que está llena de valores, que está llena de un expertise más allá de lo académico. Nos dieron la oportunidad de poder desarrollarnos practicando en las diferentes áreas, conociendo diferentes aspectos de la carrera y profundizando mucho más en ella. Que la verdad es que hasta el momento, gracias a Dios, me ha tocado el poder dictar diferentes materias dentro de la carrera de psicología, tanto a nivel de licenciatura y maestría, y todas las he disfrutado muchísimo. Me gusta mucho el tema de recursos humanos, me gusta mucho el tema de coaching y liderazgo, así que cualquiera que vaya en esa línea, para mí, pues, es muy buena. Pues a mis estudiantes, este año es el único año que no he dado clases recientemente, y el año pasado ya les decía, aprovechen, porque es una época lindísima, aprovechen todo lo que tengan, no vean un trabajo como algo tedioso que tengan que hacer, sino una oportunidad de aprendizaje, y no crean que esas dificultades son más que retos para ustedes, y oportunidades de poder profundizar y abarcar mucho más de lo que tienen hasta el momento.